Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Buenos días mis amores, como están hoy? Bienvenido a mi canal a Cocinando con Estilo L Y hoy les vamos a hacer una simple y deliciosa receta, muy rápida de hacer, es un arrocito con pollo Y les voy a enseñar todos los ingredientes que vamos a utilizar Ok mis amores, aquí les voy a enseñar lo que vamos a utilizar para nuestra comida express ¿Por qué yo digo comida express? Porque es algo que yo hago rápido, cuando no tengo mucho tiempo Yo vivo en la Florida y entonces en la Florida pasan muchos huracanes Y en esa misma época tú puedes hacer este tipo de comida que no lleva mucha electricidad O lo puedes hacer en un calderito, en el fogón de gas, en el barbecue, en cualquier cosa que tengas Pero también cuando llegas del trabajo, la gente que tiene niños, no tiene mucho tiempo Algo que se puede preparar y muy fácil de hacer Arroz, vegetales, yo voy a usar en este caso vegetales congelados que tengo Y una lata de pollo Agua y sal, aceite, voy a usar cilantro Perejil que viene ya en un pomito, voy a usar paprika No hay nada natural, nada más que el arroz Y los vegetales congelados, sazón completa Cardo de pollo, voy a usar sazón con culantro y achiote para que le dé color Y ajo en polvo, ay se me cae Ajo en polvo y cebolla en polvo Esto es todo lo que vamos a utilizar, les voy a enseñar el paso a paso como yo lo preparo Caballero, esto es rápido, 8 minutos y ya está Aquí vamos a empezar a preparar nuestro arroz En la olla arrocera yo voy a echar un poquitico de aceite Un poquitico de aceite Voy a echar nuestros vegetales Nuestros vegetales, los vegetales están Son de los vegetales congelados, ya los puse a descongelar ahí en como 10-20 minutos Y le voy a echar un poquito de perejil Un poquito de perejil Un poquito de paprika Un poquito de paprika Un poquito de sazón completa Un poquito de sazón completa Un poquito de sazón con culantro y achiote Un poquito para que le dé color Después chequeamos el color y si le hace falta un poquito más, le echamos un poquito más ¿Qué vamos a echarle? Ajo en polvo Un poquito De ajo en polvo, todo eso es al gusto de ustedes Un poquito de cebolla Y un poquito de caldo de pollo Le voy a echar un poquito de caldo de pollo porque es un pollo de lata Pongo un caldo de pollo para que coja sabor El caldo de pollo es difícil, se acaso de cebolla Vamos a abrirlo Le vamos a echar un poquitico de caldo de pollo Aquí en esta cucharada Sí, un poquito de caldo de pollo Ahora vamos a echar nuestro arroz Pero primero tengo que lavar el arroz Para echarlo ahí Y ya lavé el arroz Estoy usando dos tazas y medias de arroz El arroz que estoy utilizando es arroz jamín A mí me encanta el arroz jamín Entonces Este arroz lo mismo lo puedes utilizar sin lavar O lavándolo Pero yo lo voy a lavar Vieron que ahí tiene todo esto Un poquito de agua en el arroz Vamos a mezclarlo Vamos a echarle el pollo Aquí tengo nuestra latita de pollo Vamos a quitarle la etiquetica La voy a lavar antes de abrirla Ok, ya está lavada La seco un poco Y la vamos a abrir Yo hago mucho esto Como ya les dije Yo vivo en la Florida Y en la Florida Hay muchos huracanes, caballeros Y entonces, ¿qué pasa? En esa época de huracanes A veces tú tienes que buscar cosas Que tú puedes hacer muy fáciles De cocinar Y también para las personas que trabajan Y tienen niños Necesitan preparar comidas rápidas Y comidas fáciles Lo mismo para sus hijos Que para cuando Van a trabajar Llevarse algo de comida Ya aquí abrí la lata de pollo Tiene su poquito de agua Yo le voy a echar el agua También Yo eché dos vasos y medio De Dos tazas y media De arroz Pero como le eché el agua del pollo No le voy a echar Las dos tazas Voy a echarle Las dos tazas y media Nada más le voy a echar dos tazas Vamos a mezclarlo aquí ¿Vieron ya el colorcito tan bonito que tiene? Voy a desbaratar un poco Los trozos de pollo Porque mira que grandes están No quiero que esté Tan grande Y nada más le eché una latita Voy a desbaratar este otro pedazo Y voy a desbaratar el otro Aquí vamos a mezclarlo bien Para que Todos los sabores se integren Y a ver si le hace falta algo más Vamos a echarle las dos Tazas Yo le eché dos tazas Y media de arroz Pero nada más le voy a echar Dos tazas de agua Porque la lata de pollo Tenía jugo Y no se lo quería sacar Porque eso tiene sabor Esto va a quedar riquísimo Ya verán Yo se los voy a enseñar Es algo rápido Eso ya lo tiran todo Eso como yo digo Lo tiran todo ahí Y ya tiene su comida fácil Vamos a probar la sal Con un poquitico la sal A ver Para mi punto de vista Le hace falta un poquitico más de sal Yo le voy a echar un poquitico de sal Sí, un poquitico de sal Un poquitico de sal Y esto ahí Aceite ya yo le eché Como no echar a la mitad de aceite No le voy a echar más Como le dije Esto es algo Que yo preparo Rápido Una comida rapidita Para cuando lleguen del trabajo En épocas de Como yo vivo en la Florida Como ya le dije En épocas de dracanes Algo facilito Lo pueden hacer En lo que se están preparando Para irse para el trabajo Cuando ya se termine de hacer Se lo ponen en su cacharrita Y se lo llevan para el trabajo Un rocincito rico Y delicioso Y rápido Ya vamos a ponerlo a cocinar En olla de arrocera En la parte de arroz blanco Yo lo hago Que son 8 minutos Y ya Y en los 8 minutos Regresamos Para enseñarles Como quedó Nuestro rico y delicioso Arroz amarillo con pollo Al express Arroz baró Vamos a abrirlo ¿Vieron que lindo? Vamos a moverlo Esto es un simple Y delicioso Arrozito Espray Rápido Bien desgranadito Ahora vamos a poner Una ensaladita al lado Que cosa más rica Y aquí tenemos Nuestro arrocito Vamos a ponerlo ahora al lado Una ensaladita Un poquito de rechuga Ponemos Ponemos tomatito Un tomatito Y unos pedacitos De aguacate Unos pedacitos De aguacate Miren que arrocito Más rico Y rapidito Miren que arrocito Más lindo Con la lechuga Tomate Aguacate Le pongo un limoncito Así al lado Que le voy a echar aquí De dressing A la ensaladita Un poquitico de aceite De oliva Con limón Y ajito Y aquí tienen Un rico Y delicioso Arrocito Lo digo yo Un arroz Espray Espero que lo hagan Espero que lo disfruten Y nos vemos En el próximo video Tengan bonita tarde Cuídense Bye bye Amar a siempre 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 Amar a siempre